La nueva fórmula desesperada de Meghan M.A.R.K.L.E. para volver a actuar, tras su fracaso como royal. Hay un momento personal en la vida de Meghan Markle al que desea regresar sin duda alguna, y esa es su carrera actoral. Como sabemos, un requisito ineludible al que tuvo que ceder la duquesa de Sussex para poder casarse con el príncipe Harry fue abandonar este importante aspecto de su vida profesional y todo indica que hay, después de tres años de desvinculación, podrá retomar. No solo hablamos de los jugosos contratos que Meghan Markle adquirió al firmar con las plataformas Netflix y Spotify, ni tampoco de aquella ocasión en la que el príncipe Harry fue captado por la prensa pidiendo a uno de los grandes ejecutivos de Disney como favor personal ofrecer un trabajo a su esposa como dobladora. Esta vez, la ex actriz podrá volver a su faceta desde su nuevo canal de YouTube. En esta nueva aventura en streaming, Meghan Markle se estrena en calidad de narradora, para extender a un público masivo su publicación infantil de Bench, El Banco, que escribió inspirada en la estrecha relación entre su esposo el príncipe Harry y su primogénito, Archie. En este nuevo relanzamiento, ahora en formato digital, Meghan Markle narra su cuento infantil desde los jardines de su mansión en Montecito, California, presentándose en un look mucho más distendido del que acostumbra, con pantalones vaqueros y una camisa tipo boyfriend en azul pastel. A destacar, el pelo recogido y completamente peinado, tal como relató la revista Vanitatis. Aunque la duquesa está encantada con su nuevo rol como narradora, hay quienes apuntan que el éxito internacional de este libro infantil no ha reportado los éxitos en ventas que pudo haber logrado en Estados Unidos. Esta nueva incursión en la plataforma YouTube sería una medida desesperada por parte de Meghan Markle para intentar empujar la proyección de este libro. Ahora que se aproxima fechas importantes en la nación norteamericana como el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Además, Meghan Markle ha tenido que lidiar con consistentes campañas de descrédito por parte de grupos presentes en las redes sociales que se han tomado la tarea de desvirtuar su trabajo y el de su esposo desde que abandonaron la vida palaciega en Reino Unido a finales del 2019. Una investigación realizada por equipos de investigación desde la red social Twitter ha extendido que las críticas en línea a la que han sido expuestos los duques de Sussex no se parece en nada a cualquier otra que hayan visto antes, por lo que pueden avalar que hay, en efecto, si han tenido razón cuando aseguran ser víctimas de ataques masivos y sistemáticos dentro de esta plaza pública digital. Es por ello que la decisión tanto del príncipe Harry como Meghan Markle de mantenerse al margen de estas plataformas sigue en pie, al punto que ni siquiera su fundación Archewel dispone de estos servicios. Sin embargo, esta nueva incursión de la duquesa en YouTube podría ser un primer paso hacia una nueva realidad virtual en la que puedan volver a interactuar con sus seguidores de forma cercana mientras intenta quizás remontar las ventas de su libro de Bench de la forma más estratégica posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!